Música Ahí ya, ahí ya. Si es que aquí ya entra el sobrecarrega. ¿Qué? Es que esa gran primera... No. Yo la hace con el bajo. Porque yo entiendo sin el bajo mucha... No. Sin la fuerza. Yo la meto sin el bajo y no creo. Pero uno le tiene el tiro para... Si me tiene... Porque yo la meto sin el bajo. Y se la curva ahí. Ando 20 metros y ya. Sí. Ahí no hay cambio de tuve todo. Pero ya hay chuta ahí, ¿sabes? Sí. Si. 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 para que quede más para ahí esta cámara no hay que poner Jajaja ¡Suscríbete! 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 Tiene que ser un par de coren antes Esto va a llegar a dormir De hecho, va a ser un par de coren antes No va a ser un par de coren antes Pero va a ser un par de coren antes Llegarlo ahí Con el carro más limpia uno no puede poner Con el carro más limpia uno sí Pero hay como a un malerñado El carro me lleva a mi Yo me voy a darles y ayudo con las plumas ahí Cuando no hay nada de ya Ahí va a estar arriba ¿Cómo le sube? Ahí va a ser el club Ahí ya sale Recoge arriba la carretera marina Ahí ya se mueve Vamos a andar por la izquierda ahí El peligro Hay un teléfono ahí Hay un teléfono ahí cortado Mira, había un teléfono ahí cortado Sí, pero va acá Acabar y el extraño Sí Apenas lo pases tú Tienes que coger la izquierda Aquí si no, no, no Todavía no No, pero para que pase Déjeme, va ahí detrás Acabar con el marido Y la curva no puede pasar La curva no puede pasar Ahí está corriendo nada de acá La curva no puede pasar Cómo hace de faltar el bajito, no? Sí La curva no puede pasar, vea Ahí está bueno No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es la alta, es la gelieña, ahí baja mucho suelta Y aquí hay un pasozeo Ya no, 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 ya sí Y aquí hay la suelta aún Pues no creo que yo, nada de la carretera Ahí vamos, vamos, vamos Ahí vamos Ahí ella me va, ahí vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!